Adiós mujer Yo ya me despido, a otras tierras lejanas me iré Yo ya me voy bastante aburrido, de donde nunca te vuelva yo a ver Yo ya me voy bastante aburrido, de donde nunca te vuelva yo a ver Yo ya me voy bastante aburrido, de donde nunca te vuelva yo a ver Yo verme odiado de ti sin venganza, ese castigo no tendrá perdón Yo verme odiado de ti sin venganza, ese castigo no tendrá perdón Y cuando lejos solito me hallé En mi memoria existe el rencor Y cuando lejos solito me hallé En mi memoria existe el rencor Esa es la historia donde quiera que vaya Vengo sin rumbo olvidando el amor Esa es la historia donde quiera que vaya Vengo sin rumbo olvidando el amor Vengo sin rumbo olvidando el amor Vengo sin rumbo olvidando el amor